Iván, quiero preguntarte, con 42 votos en el Congreso de la República para apoyar esta suspensión a Pedro Castillo y sea, lamentablemente, retirado del cargo de presidente... Lamentablemente porque nadie ha querido llegar a esto, ¿no? ¿El respaldo político, tú crees que hay en este contexto? ¿El respaldo popular? El respaldo político en el Congreso creo que 42 votos, como bien mencionó vos, no creo que sea muy difícil de alcanzar. Es una cifra manejable, claro, siempre hay que ver el último momento, ¿no? Que aparecen ahí los que dicen una cosa entre los medios, critican, pero luego a la hora de votar... Y los acuerdos bajo la mesa. Exacto. ¿A cambio de qué? Habría que verlo. Pero el respaldo popular, yo creo que con lo que estamos viendo en los últimos días, creo que no han salido encuestas todavía que recojan lo que está pasando en la calle en este momento. Yo creo que el respaldo popular, creo que hay un consenso ya de que ese señor no puede seguir, es un señor con serias limitaciones, no solamente por el entorno que lo rodea, sino él lo demostró en la entrevista con CNN, que fue la tercera de las tres que dio y no ha vuelto a armar, y no creo que lo vuelva a hacer tampoco. Y hay un consenso de que estamos en manos de un señor que no está en condiciones ni para un cargo de menor jerarquía ni para una municipalidad distrital del pueblo, de la región de donde viene, ¿no? Entonces yo creo que ya la gente se ha dado cuenta, se ha dado cuenta, porque no solamente es un tema político de confrontación, sino que hay cero gestión. Comienza el día con el primer magazine del Perú. Noticias, reportajes, entrevistas, efemérides, cultura, mercados, espectáculos y todos los deportes. Con el mejor análisis del acontecer político. De lunes a sábado de 6 a 10 de la mañana. Por Willax Televisión y PBO Radio 91.9 FM, la radio con fe. Los astros te serán propicios en PBO. En Facebook, Twitter y YouTube. Suscríbete y activa las notificaciones. A veces es difícil elegir qué mascota tener. Gato. Perro. Gato. Pero para elegir tu lote. Facilote. Odio. Porque comprar tu lote es facilote. Elige cómo. Ingresa a terreno.pe o llámanos al 616 9009. Centenario. Y. ¡Gracias!